Hemos recibido una pregunta sobre la diferencia entre tener que, deber y hay que, y esta es la explicación. Tener que, deber y hay que son lo que llamamos perifrasis de obligación. Son estructuras para indicar obligación, pero son de dos tipos diferentes. Por una parte, tenemos las perifrasis personales, que son tener que más infinitivo y deber más infinitivo. Personales significa que el verbo tener o el verbo deber se conjuga dependiendo de la persona. Por ejemplo, tienes que estudiar para el examen, la persona es tú, o debemos terminar los ejercicios, la persona es nosotros. Por otro lado, tenemos las perifrasis impersonales, que significa que no indican una persona. Es el caso de hay que más infinitivo. Cuando decimos, por ejemplo, hay que ordenar la casa o hay que pedir permiso para entrar, indicamos una obligación, pero no indicamos una persona. Podéis encontrar un PDF con esta explicación en nuestra página web en www.happyhourspanish.com y recordad que si tenéis más preguntas, solo tenéis que escribirlas en nuestro muro de Facebook y estaremos aquí para responderlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!